la información que merece el debate, los acontecimientos del mundo deportivo por supuesto el béisbol de las grandes ligas, el Napoli ayer y un esfuerzo defensivo, corrió Fórmula 1 serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica desde ahora, en Ultra 93.7 estamos abriendo el juego y entonces de vuelta con más en esta mañana el patrón en Innova Centro una ferretería completa, usted consigue también el SIM para ponerla a su casa, ahora que se ha hecho viral hacer videos con el techo de SIM también puede ir a Innova Centro una ferretería completiva para que se activen y empiecen a subir eso que susten sus efectos positivos el lubricante sintético el lubricante sintético líder del mercado es móvil el de última tecnología y con alto rendimiento el que extiende la vida útil de tu motor es móvil miren, ayer a don Ricky Novalo le hicieron homenaje en el Congreso Nacional ¿Ah sí? Sí Saludos para Ricky Saludos para Ricky Ya se retiró Ricky Se quitó De los pocos que lo ha hecho como que se ha retirado me quito y me retiro a disfrutar los millones que ganó No, no, te pongo la de millones ahorita atracan a Ricky tenemos nosotros un problema Señor O Ricky está parado Ricky está parado tranquilo para poder cantar por ahí uno le canta muy bien Un bohemio Muchos años en la comunicación ahí veo una foto donde está el presidente de la CD Américo Celado Un gran amante Ricky O Dalí estate tranquilo De los deportes O Dalí Sánchez Muchos años Yo me quería escuchando a Ricky Y viéndolo en televisión Claro Por eso te gusta la frase Acudió al llamado Has pegado muchas frases Lo del acorazado de Ricky El acorazado de la estampa La más famosa Se fue Mejín La máquina Albert Pujols Tiene muchas frases Muy duro, muy duro Ricky En el día de ayer Sí Oye, qué juego dio Jan Montero Juegazo de Jan Alimentó en el momento más preciso a Luis Santos Santos Mete el balón Dominicana Le gana un juego Cerrado A Puerto Rico Siempre la ducha Puerto Rico Puerto Rico No paró su liga No, están jugando Están jugando el BCN No llevaron el equipo Que piensan Ni cerca De llevar al Mundial Un equipo C Un equipo C Con un par de jugadores B menos ¿Verdad? Incluso la empresa boricua De eso se agarra De que Un clavo que hay que agarrar Naturalmente Lo que pasa es que A ese tipo de equipos Si llevan un C Tú le ganas Y punto Lógico Lo que pasó ayer Ayer La primera mitad La dominó Puerto Rico Y en el último cuarto Se ve Aunque Algunos no le gusta Escucharlo Se ve una mano Dirigencial Diferente Sobre todo En el aspecto Defensivo Ayer La intensidad Defensiva Nunca bajó Yo creo Que el mejor jugador De la cancha Fue Jan Montero No obligatoriamente El que más anota Porque es el que más Pone a producir A otros Y el que más Inestabiliza Al contrario Cuando Jan está En la cancha El juego se ve Diferente ¿Tú sabes quién Ayer jugó Muy bien? ¿Quién? Y está defendiendo Muy bien Y se le ve el nivel De baloncesto europeo Andrés Félix A todo el que Andrésito Ayer lo defendió Lo sofocó Víctor Liss Hizo su trabajo Víctor Hay gente que no le gusta El estilo de Víctor Lo que pasa es que Víctor Te saca de muchos baches Cuando hay problemas ofensivos Rigoberto Tímido en la ofensiva Pero defendió muy bien Y obviamente Esos puntos De Luis Santos Debajo del tablero Fueron clave Ayer Luis metió Lo 21 Pero no solamente Lo 21 ¿En qué momento Lo sueltió? Hay un tema Con esa selección Que yo identifiqué ayer No identifiqué Me di cuenta de algo Aquí había una generación De vaquebolistas Muy talentosos Que no iban afuera a jugar Por H o por R O iban y se devolvían A Mauri Filión A ver aquí El proyecto más grande De baloncesto que hubo Se fue para Francia Ah no volví Que me hacía falta mi casa Volví aquí Y se quedó en el patio ¿Qué hace eso? O te deja igual O te baja el nivel En el tiempo Claro Kikima Con todo el talento del mundo Kikima nunca fue fuera Para reforzar Hansel Salvador Joel Ramírez Con todo el talento del mundo Se quedó jugando en el patio Marlon Martínez Una generación Jan Michael Era de los pocos Que viajaba Michael fue mucho a Venezuela A Venezuela Y fue a Francia una vez Recuerdo El talento de Jan Michael Estaba como a otro nivel De Jan Michael Inclusive se habló hasta De la NBA Franklin Wester Hacía el viaje A Puerto Rico Se acababa en Puerto Rico Sí Se acababa en Puerto Rico Cuando tú te pones a ver Los jugadores de la cancha De ayer André Feli Liga Liga Endesa Jan Montero Liga Endesa Liga Endesa Rigoberto Mendoza Puerto Rico México Liga de Entonces A los que están a menos nivel Luis Santos Juega afuera Víctor Liz Tiene años jugando En el BCN Enfrentando hoy A jugadores de la NBA ¿Quién se me queda? Juan Guerrero Tiene años Ya jugando en Venezuela Claro Pinguilín Pinguilín Tiene años Viviendo en Venezuela Tú te das cuenta Ahí que Esta generación De baloncetistas Entendió Que el tope internacional Te hace crecer Como jugador Pero no solamente Para el bolsillo Porque ahí es que ellos Se benefician Por supuesto Es que ayer En la cancha Se vio el nivel Y tú te das cuenta Que Jan Montero Es otro jugador Después que pasa por Europa Y André Feli también Tipo más pensante Toman Ayer Jan tomó un tiro Que se notó claramente Que fue que el defensor Le aplaudió en la cara El de tres Y te di cuenta Sí el de tres Le aplaudió en la cara Y le dijo Ah no espérate Se le metió Villajuana ahí Sí Ya no era Europa Pero tú te das cuenta Pero Jan es el determinante Hay quien alimenta a Luis Para que Luis Anote esos canastos Es Jan Hay un 80% de crédito Jan en esa jugada Jan fue el mejor De la cancha ayer Claro En general No obligatoriamente El que más puntos anota Pero si el que más puntos produce Mira que el Che En ocasiones Hubo rataciones Que no me gustaron No me gustó Que Pinguilín no juega Prácticamente a la segunda mitad Ahí él se casó Con una unidad Gerardo ayer jugó muy bien Muy bien jugó Gerardo A la triple Gerardo metió Atención Villajuana Que acercó al equipo Y en la defensa Gerardo se está sacrificando La gente no lo ve Me gusta también Gerardo Cuando hay un match ofensivo Ok Porque la mete Vamos para adelante Es que eso es lo que tú necesitas En una pase solo Abierto De tres En una se cerró el aro De tres Sí Y vino Gerardo Quien lo abre es Gerardo Y se metió otro triple madrequina Porque entró en confianza Yo Cuando él entra en confianza Mira No hay un tema Gelby se ve que no está bien Porque estaba lesionado A Juan Miguel no lo usó El Che A Juan Miguel Dependiendo del rival Él lo usa Contra Nicaragua lo usó Ayer no lo usa Muy poco ayer Hoy la final es a las 9 y 30 de la noche Hora de República Dominicana Pero fue rapidito Contra México Sí el báquetbol termina hoy Lo van a transmitir por CDN Deportes Y Habla que no Hubo un equipo que no se presentó Exacto No se presentó Y hay transmisiones por Por YouTube El equipo dominicano No ha perdido hasta el momento Tiene 4 y 0 Y tú te das cuenta Que el 1, 2 y 3 No es dominicana El 1, 2 y 3 Oro Que están gritando allá Oh Ayer me di cuenta En una de las pausas Todo bien Yo creo que la evaluación del juego Ayer la segunda mitad Es muy buena Y vuelvo y digo Se nota A men de que a uno No le gusten ciertas rotaciones La mano dirigencial Se nota diferente Había que ganar ayer Claro Había que ganar El objetivo de este equipo Es oro Claramente En el área No se ha montado Un conjunto Para Para salir a ganar Es que de ese grupo De los 12 que están ahí Por lo menos 7 8 Van al mundial Las diferencias Que no se lo vayamos a tener En el roster Que esperamos tener Es la inclusión De Cal Towns La inclusión De Lester Quiñones De Chris Duarte Y Justin Minaya Ya Después de ahí Son 8 Bueno y Eloy Que está Fuera por Saldría probablemente Luis Santos O Juan Guerrero Dependiendo De como vean El proceso De prácticas Yo creo que Por debajo Jonathan Garabujo Ayer por cierto Mira Yo voy a hacer Esta crítica Pero no es Malsana ¿Critica y ganamos ayer? No, no Es una observación A Juan Guerrero Que trate de controlar Por momentos Esos arrebatos Esos momentos Usted no se controla Usted no se controla Usted en un cajero De un banco ¿Qué es lo que te habló de usted? No, váyese de ahí Váyese de ahí Váyese de ahí Yo tengo que decir No, váyese de ahí Eso es diferente No, no te recomiendo A nadie Váyese de ahí Pero el que le iba a pegar Si le pegue esa pelota Eh amigo No, váyese de acá ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que te haces? 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 Sí, sí, sí Quédese con nosotros Ah mira, a ver la Ángel Gao también No está en el grupo Ángel Luis también Ángel Luis Ángel Luis Eloy Ángel Luis Esos dos O sea que de los ocho Vamos a contar que hay seis El 50% Exacto Qué vienta allá en Montero Sí Está re día Tiene por las ventanas que está Sí, sí, sí No se mueva No se mueva